Hola amiguitas, ¿cómo están? Feliz lunes, ya es tarde, hoy este video lo estoy haciendo hasta ahorita porque estuvo mi suegra hoy día conmigo, todo el día lunes, entonces la acabamos de ir a llevar, vino a que le arreglara su pelo, a que le cortara su pelo, porque yo siempre se los corto a ella y a mi cuñada, entonces pues no pude hacer video porque también nos fuimos a las tiendas, nos fuimos al mall, fuimos al Walmart, anduvimos en las tiendas, entonces pues no hice video ni nada de eso, pero pues buenas noches amigas, hoy es lunes, ya son las 10 de la noche, este bonito inicio de semana, espero que la pasen super, ¿sale? Les voy a enseñar las compritas que hice, espero y les guste, las quiero mucho y les mando muchos, muchos besos, bye. Bueno amiguitas, aquí estoy con un video, como les dije ya estoy en mi cama, ya son las 10 de la noche, hoy es lunes, no pude grabarles video temprano, porque vino mi suegra, estuvo todo el día aquí conmigo, entonces nos fuimos a la calle, a la tienda, a la Walmart, al mall y todo. Ok, les quería mostrar mis compras, pues miren amigas, me compré esos zapatos en esta tienda, son así, la verdad me super encantaron porque compré una blusa ayer, eso fue ayer domingo que compré una blusa y lleva anaranjada, este, pero ahorita, miren, esta la compré en esta tienda, me costaron, a este, 30 dólares, 29, 99, miren, entonces me compré eso ahí en la tienda esta y en Forever 21 me agarré este perfumito que la verdad me gustó mucho, este me costó 13 dólares me gustó porque estaba allí a un lado de la cajera y me gustó como olía ok, lo agarré me compré también esta base de maquillaje pero está en Walmart nunca la he usado, la voy a calar y ya luego les digo que tal me resulta me costó 3 ni 3, perdón me costó como 3.47 3.43, algo así la voy a calar porque ustedes saben que pues no me gusta pues si la de Max es más cara y pues si esa mejor la dejo casi para cuando voy a salir pero aquí en la casa cuando me quiero nada más dar una manita de gato pues compré esta para calarla sale, a ver que tal pasa, o me compré otros dos labiales de estos de Milani estos dos, miren este me compré este este y este otro me los compré no me acordaba cuáles tenía ya y cuáles no entonces pues ya compré estos este me compré tres paquetes de pestañas de la Wet'suwire miren estas tres me compré este de línea 2 de Maybelline voy a ver a ver qué tal este si me costó siete y tantos casi ocho dólares pero a ver qué pasa voy a calarlo me compré pues mis destas para desmaquillar y me compré otro lápiz déjenme mostrárselos este este me compré este otro lápiz es de es de esta marca no sé cómo vaya a salir no sé dice que 24 horas es negro no sé amigas si yo cuando no estoy segura no sé y la blusa que les digo que me compré déjenme sacarla para mostrarse miren aquí está la blusa que me compré esta ahí está al revés amigas estoy agarrando la cámara entonces no se las voy a poder mostrar bien pero aquí está no me costó cara me costó 10 dólares creo sin 10 dólares me costó es esta y me compré este pantaloncillo flojo también miren este también me costó 10 dólares y pues bueno esas fueron mis compras espero les guste y más que nada eh que espero y la pasen súper bien y las quiero mucho y bonito inicio de semana buenas noches ahora sí me despido y a dormir amiguitas que sueñen con los angelitos y que Dios me las cuide y me las bendiga siempre bye